De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria Ahora sí, pero no podemos decir último, pero penúltimo Podemos decir penúltimo día Nadie se enoja, nunca nos debiéramos enojar ¿Qué está diciendo? No hable cera, no hable utopía Como nunca nos vamos a enojar Debiera ser Si estamos con el Señor No debiéramos enojarnos Sino que perdonar A la persona que Podríamos estar enojados, que podríamos pelear Ya Señor Ayúdala, Señor bendísela Señor Yo me acuerdo Que él Siempre decía De que muchas veces se encontraba con personas Violentas que podían estarle Diciendo cosas y él en ese minuto Dice que se ponía a rezar por la persona Y el Señor le ponía palabras sabias en su boca Para después Y no perdía la paz Entonces tú y yo ¿Por qué no hacemos esa prueba? ¿Por qué no lo hacemos? Cuando te estén hiriendo Cuando te estén diciendo cosas que no te gustan Cuando te estén diciendo que te molestan En vez de estar pensando ¿Qué le voy a contestar? O No dejamos ni hablar y estamos contestando Decirle Señor Ayúdala Está mal No sé Le falta amor Señor Llénala de tu amor Y tú vas a ver Y tú vas a ver que esas palabras Que ella está diciendo Que él te está diciendo No te van a herir No te van a molestar Y te vas a sentir Tú contestando de otra forma Pero nos cuesta mucho Nos cuesta Es fácil decirlo Pero llevarlo a la práctica Bastante Porque yo quiero hacerlo Pero si yo le pido al Señor Señor Guarda mi lenguita Señor Ayúdame a controlarme Y cuando yo en la noche Haga mi examen de conciencia Y repase el día Me voy a dar cuenta Perdí la paciencia Señor De nuevo Ahí está la trini De nuevo perdiendo la paciencia De nuevo alterándose Perdona a la señora Ayúdala Que mañana sea menos veces Pero reconocerlo Porque si no ¿Cuándo? Sí Y mira Yo creo que Para este penulto día El Señor Dios nos tiene una carta Esta carta es para ti Escúchala Hijo mío Quiero recordarte una vez más Que te amo Con amor eterno Y gratuito Te amo A lo largo de tu vida Siempre he estado a tu lado Te he cuidado Te he lavado tus heridas Nunca te he dejado solo Porque yo te hice Porque yo te hice Yo te formé Eres lo más hermoso que tengo Te amo Te amo Porque eres la obra maestra De mis manos Te amo Te amo tal y como eres Te amo con tus cualidades y defectos Aunque seas el más pecador que hay en la tierra No dejaría en la tierra No dejaría de amarte No dejaría de amarte Te amo Te amo Y te seguiré amando Porque mi amor es para siempre Mientras tú duermes Yo te cuido Cuando tú duermes Mi corazón está junto a ti Si no lo sabes Tú eres lo que más yo quiero Lo que más yo amo En mi corazón Siempre ocupas un lugar Más importante El amor que te tengo No te cuesta nada Lo único que hoy te pido Es que te dejes amar Déjate amar Solo déjate amar Te amo Tu Padre Dios No hay nada más que agregar hermanos Sino que quedémonos con esta frase Déjate amar Solo déjate amar por mí Porque te amo Tu Dios Padre Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Oh Señor, yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu